Estoy sentado, pensando en ti, mirando la tarde caer No me imagino, tu cuerpo mujer, en brazos de otro querer Estoy sufriendo, porque en las noches, ya no te puedo tener Y tu, mujer altanera, maldita y hechicera Me estas matando de amor, me estas matando de amor Estoy sufriendo por vos, te burlas de mi querer Eres malvada, maldita, ingrata mujer Me estas matando de amor, esto debe terminar No juegues más, por favor, porque me vas a matar, ya no aguanto más Música Estoy sentado, pensando en ti, mirando la tarde caer No me imagino, tu cuerpo mujer, en brazos de otro querer Estoy sufriendo, porque en las noches, ya no te puedo tener Y tu, mujer altanera, maldita y hechicera Me estas matando de amor Me estas matando de amor Estoy sufriendo por vos, te burlas de mi querer Eres malvada, maldita, maldita, ingrata mujer Me estas matando de amor Y esto debe terminar No juegues más, por favor Porque me vas a matar, porque me vas a matar Porque me vas a matar, ya no aguanto más Me estas matando de amor Estoy sufriendo por vos Te burlas de mi querer Eres malvada, maldita, ingrata mujer Me estas matando de amor Esto debe terminar Te burlas de mi querer